Pues Agustina ha hablado de más, como yo que se le olvidó la cámara y hasta exhibió supuestamente cuánto ganaba Nicola Porchela, cuánto facturaba, habló también incluso de que si el hijo de Nicola, que si le pedía ropa, que si le agarraba, bueno, un sinfín de cosas muy íntimas que se filtraron y Nicola ya lo quiere afuera, vamos a ver. Qué imprudente, por eso no le mandan ropa, que nadie no tiene, no tiene, por eso no se pone. Ya la verdad, ya no quiero hablar, Agustín, ya hablaremos cuando él salga de la casa, como siempre lo digo, yo tengo puntos de vista distintos a muchas cosas, pero ya está grande, ya cada uno sabe cómo hacer su juego, cada uno sabe lo que tiene que hacer adentro, lo que digo es, sí, me gustaría de repente, y todo el mundo se atacó cuando dije, me gustaría que salga ya, porque creo que Potri y Mariana vieron la realidad de lo que está pasando afuera, y están tratando de solucionar las cosas que dije adentro, no pasa nada, no pasa nada, yo la verdad, amigo, estoy tan alegre con mi carrera, con lo que estoy construyendo, yo dije yo, la casa me impulsó a convertirme en un gran artista acá, estoy enfocado en eso, a veces sí me enganché un poquito al comienzo, porque sí, sí, soy ser humano, pero de ahí dije, miren, yo no estoy participando en esa casa, doy solo mi opinión, yo quiero seguir trabajando en lo que me gusta, en lo que me gusta, en lo que hago, en hacer mis novelas, en mis programas, en estar feliz, y de verdad, te lo juro, honesto de corazón, le deseo que les vaya súper bien, que sea una temporada muy exitosa, que la persona que gane sea de mar, de tierra, le vaya muy bien, y a todos los demás, de verdad, le siga yendo bien en lo que están haciendo, porque sé que muchos hablan, no, es el fin de su carrera, yo no le deseo el mal a nadie, todo lo contrario, que le siga yendo bien a Marcelo, a Agustín, a todos.